Errores que no sabías de FIFA, Ultimate Team. ¿Sabías que EA Sport al anunciar a Yassizi como jugador del mes de la Liga An escribieron mal su nombre? ¿Sabías que el SVC de Sabio Moreira de FIFA 23 ponía que expiraba en 100 días? Y también está mal el logo, aparece el logo de la Champions en lugar del logo de la Europa League. ¿Sabías que en el mercado de FIFA 23 apareció una carta de Paquetá en el Lyon cuando él ya está en el West Ham? ¿Sabías que al anunciar las estadísticas de Torres Baby de FIFA 21 pusieron mal su regate? También se equivocaron al anunciar la carta de Mbappé para FIFA 21 que tiene distinto regate y defensa. ¿Sabías que cuando te tocaba a Paquetá con Frensleek de FIFA 23 en la animación del sobre aparecía con la cara de NPC? ¿Sabías que en el sobre de previsualizar alguien le tocó a Haaland romper reglas con 94 de media? ¿Sabías que en FIFA 23 EA Sport sacó un sobre donde prácticamente te aseguraban un caminante? Pero se les olvidó poner en la descripción que ese jugador era cedido.